Ladies and gentlemen El pueblo, vosotros habéis hablado Así que toca cumplir Me pedisteis que sí, Coco, por favor Vete del Girona, tienes que jugar Estás demostrando y el mister No sabe valorarlo, así que por favor Coco, vete a otro club Y eso es lo que voy a hacer ahora Ladies and gentlemen Yo sé por qué me pongo tan contento cuando me... Más dilación o dilatación Mis acciones Señor entrenador, voy a pedirte mi traspaso Estoy apto de toda esta mierda Ya está ¿Qué sé? No sé, pensaba que saldría ahí Sí, tío, que se crearía un poco de bombo, tío, pero... Tu solicitud de traspaso, ojo Estoy considerando tu solicitud de ser declarado transferible Lo hablaré con la junta de directiva y te informaré de mi decisión cuanto antes Claro, entrenador, no confías en mí En fin a este partido lo jugaba No ¡Claro que no! ¿Qué voy a jugar si no juego un carao? A ver qué me dice encima ¿Tú pensada tu petición de traspaso? He decidido rechazarla No me deja irme ¡Eres cool! ¡Hijo de tu madre! Déjame irme Te digo que me quiero ir Manténme un poco contento, tío Convócame ¿Qué hago? ¿Cómo te quedas con un jugador que no quiere estar en tu equipo? Me estoy sin... No, no me iba a decir Me estoy sintiéndome, sí Pero... Aparca 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 De la Liga Smart Bank En primera posición del Sporting García Con un total de 21 partidos Suma 12 goles Una cifra increíble, amigos Seguido del... Del innombrable para el míster del Girona Coco Suma un total de 9 goles Con tan solo 6 partidos ¿Qué está pasando, tío? Por favor Mixta Por favor, tío Por favor, por favor Por favor, por favor Por favor, por favor Por favor Por favor Mixta Me ha cagado un hostia Tío, ¿qué quiero jugar? ¿Cómo está pasando esto? ¿Qué es? Esto me recuerda a un año, tío El último año que jugué aquí Antes de irme a París Estaba en el llagostera Y me pasaba esto, eh Pero sin llegar a jugar partidos O sea, era del rollo, tío ¿Qué puedo hacer para jugar? ¿Qué puedo hacer? En los entrenos Metía los goles De todas las formas posibles De chilena De medio campo De cabeza De volea Con la derecha Con la zurda Pedir traspaso Yo lo pido otra vez, tío Pido otra vez el traspaso, por favor Rol en el equipo Promesa Estado Tiene potencial para destacar Forma excelente Está disponible para jugar a 100% Y moral muy feliz ¿Tú es la cara de una persona que está muy feliz? Es que no quiero desear que perdamos, tío Es que por favor, quiero jugar Oh, 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 oh Hay noticias Hay noticias ¿Tú última substitut de traspaso? ¿Sopesada? ¿Otra vez? No me van a dejar No me van a dejar Samus Aide ha sido suspendido Igual Por aquí entro No voy a entrar No voy a entrar Sí Por favor, por favor Eres titular en el próximo partido Amigos Coco convocado Perdón, había ponado el micro Coco convocado Ay, 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 ay Por favor No hay confedir Pum, pum, pum Hacía tiempo que no veía césped Hacía tiempo que no veía un terreno de juego Que no pisaba uno ¡Aaah! ¡No, no! ¡El pichichi! Bueno, ya no, ya no Ya no soy pichichi Claro, me ha pasado el otro con 70 partidos más ¡Allá va! ¡Vamos, Coco, demostrar, eh! ¡Bam! ¡Con hambre! ¡Con hambre! ¡Muerde, muerde, muerde! ¡Eso es! ¡Eso es, chicos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡La presión! ¡Y la robamos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Mista! ¡Uh! ¡Uh! ¡Métela! ¡Lo que ha fallado! ¡Lo que ha fallado! ¡Lo que ha fallado! ¡Me cago en tu padre! Samus Aide y yo somos brudas ¡Ojo! 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 ¡Ponela! ¡Ponela! ¡Ay, ay, ay, papá! ¡Ay, ay, ay, papá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Nah, amigo! ¡Nah! ¡Y la dejada de Samu! ¡Premier remate! ¡Premier centro que rematamos! ¡Y el gol! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Mírame! ¡Ponela otra vez! ¡Vámonos! ¡Esa es la conexión que estamos buscando! ¡Amigos! ¡Esa es! ¡La abrimos a banda y llegamos! ¡Y el gol! ¡2-0! ¡2-0! ¡2-0! ¡WT de Coco! ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Estoy en la frontal. Estoy en la frontal. Ahora que... ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Me la pongo! ¡Y ¡Pon! ¡Es a 3! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Ya van 3! ¡Amigos! ¡Van 3! ¡Van 3! ¡Minuto 34 y van 3! ¡Nada! ¡Nada! ¡Otro rollo! ¡Todo lo que toca hoy es gol! ¡Todo! 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 ¡Puedo tocarlo todo! ¡Y después de esto el entrenador no me va a querer poner! ¡Por favor! ¡Místa! ¡Mírala! ¡Qué buena! ¡Qué bien vista, chaval! ¡Y en el central! ¡La rematada y el gol! 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 ¡Todo por favor! ¡Este partido está siendo... ¡Está siendo una apisonadora! ¡Cada 10 minutos hay un gol! ¡Y Coco con hambre! ¡Coco con hambre! Primera parte. 4-0. 3 goles. Una asistencia. Y no han sido dos. ¿Por qué? Porque no han querido. Tiros competidos. 100 por 100. Vamos. Vamos. Ojo que todavía se puede. ¡Todavía se puede, chicos! ¡Todavía se puede! ¡Todavía se puede! ¡Métela! ¡Vamos! Samusay y Coco. Coco y Samusay. ¡Puah! ¡Uh! 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 ¡Este fue por nada! Ah, no. Final del partido. Ya está. ¡Añeme! ¿Quién se lleva el balón? A ver qué pasa después de este partido. Por favor, entrenador. ¡Un puto 10! ¡Todo estrellas! ¡Todo estrellas! ¡Un 10! Mundo Deportivo Sport. ¡As marca, por favor! ¡El gol de Sainz! ¡Sí, la derrota del Alcorcón! ¡No puede ser! Yo voy a pedirlo otra vez. Mister, no estoy contento. Chicos, yo ya no sé qué más puedo hacer. Lo veis vosotros. Lo veo yo. Usan mi imagen. Usan mi imagen para promocionar el siguiente partido. Pero yo no juego. ¡Esto es una vergüenza! ¡Hala! Así, así seguro que no pueden usar mi imagen. Lo malo de la máscara es que no veis mis reacciones, pero... ¡Ah, no, espera! Sí, sí, sí que se puede. Mira, mira, mira. Espera. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. ¡Me estampado, papi! ¿Qué pasa? Que doy un poco de miedo. Otra vez. Solo entreno. Solo entreno. Solo entreno. Solo entreno. Cuando tengo posibilidad de demostrar lo que valgo, lo hago. Demuestro que puedo estar en este equipo. ¿Hoy convocado? ¿Hoy convocado? ¡Esto no va en el próximo partido! ¡Amigos! ¡Vamos a jugar! ¡Let's play! ¡Ojos a Musaiz y Coco! ¡Vaya dupla! ¡Vaya dupla! ¡Vaya pedazo de dupla! Es la dupla, me atrevo a decirlo, la dupla más peligrosa de esta Smart Bank. ¡Adeu! ¡Adeu! ¡Coco, no me falles esto, por favor! ¡Con la furda! ¡Con la furda! ¡Con la furda, con la paradón! ¡Vaya paradón! ¡La ha parado! ¡La reconcha, la lora! ¡Madre mía! ¡Coco, pon esa bien! ¡Pon bien ese balón! ¡Ah! 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 ¡Sobrado! 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 ¡Ah! ¡Coco, por favor, que eche ese clase de remate! ¡Este partido, estoy perdonando demasiado, eh! ¡Coco, ponte las pilas esta segunda parte, por favor! ¡Eh! ¡Yo no le he pedido, pero por qué no se las ha dado a Samu Sainz! Y si la ganas, que grande chaval, eres enorme, eres enorme, eres enorme, mira, gracias a ti ese balón, gracias a ese balón que has ganado, gracias a ese balón que has ganado, gracias a ese balón que has ganado, gracias al balón que ha ganado nuestro increíble lateral derecho, no sé quién era, lo he visto, cuando le he visto que la recuperaba digo, ya lo estaba cantando. ¡Ojo, otra vez! ¡Otra vez! ¡Balón de Samu Sainz para Coco! Samu, venid, venid, Samu, venid, Samu, grande Samu, tío, que grande Samu Sainz. Hemos estado a nada de otro hat-trick, eh, estamos prácticamente a hat-trick por partido. Tienes que mejorar tu precisión, es verdad, evita perder la posesión, es real, 100% verdad, es verdad. ¡Bam! ¡Ya está! Eh, vamos, vamos, a ver si en el siguiente vamos convocados. ¡Oh! ¡Ay, no, aquí Dios! ¡¿QUÉ?! 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 ¡¿Estamos convocados para la selección?! ¡Woohoo! ¡El próximo vídeo con la camiseta de Españita, mi Españita, tan, 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 tan! Eh, aquí sí, amigos, aquí sí, en el Girona no saben valorarlo, pero... Y un ador adicto, este muchacho tiene talento. No os perdáis el próximo episodio, amigos. ¡Chao, pa' ti!